En comunicación al Chino Volpato que mañana se van a estar presentando aquí en la ciudad de Tandil y ahí lo vemos y lo escuchamos. Chino, Mili y Cecilia te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenido a Multimedios, el eco Plataforma Magazine. Gracias, ¿cómo le va? Buenas tardes a las dos. Muy bien, muy bien, estamos muy bien. Bueno. Esperando, ansioso de estar allá en Tandil una vez más. Bueno, qué lindo, porque ya has venido en varias oportunidades, Chino, ¿verdad? Sí, claro, sí, hemos estado... Esta es la primera vez en realidad que estamos yendo al teatro con otro formato. Siempre ha sido mi Dachi y seguramente Daddy debe haber ido solo también. Sí. Pero con este formato de Miguel y Chino en banda es la primera vez. Estamos girando desde principio de año. Este show empezó el año pasado en Carlos Paz, en el teatro que tiene Pardo Producción, en la peatonal. Tuvimos la suerte de ser premiados como el mejor espectáculo humorístico musical. Somos un grupo de casi 24 personas girando, seis músicos, pantalla de LED, una cantante de Panamá, un humorista, un showman. Sí, sí, es un elenco importante para los días que corren. Y bueno, la realidad de todo esto es que la gente la pasa muy bien y se ríe, se divierte, se sorprende con estos artistas nuevos que hemos incorporado. Y por supuesto están los personajes icónicos de Miguel, de la Tota, de Mercedes, interactuando durante todo el show. Bueno, un show para divertirse, me imagino, para reír, cerrar la semana a pura risa también, ¿no? Mira, eso es lo que nosotros nos imponemos, digamos, más allá de todo este esfuerzo, entre comillas, que uno hace para invitar al público, que de hecho ahí en Tandil va muy bien la venta de entradas y tenemos un gran apoyo. El esfuerzo nuestro es simplemente subir al escenario y darle lo que hemos aprendido, que es divertirnos y divertir al público, interactuar y sorprenderlos. Y de hecho nosotros lo garantizamos porque este espectáculo tiene más de ciento y pico de funciones realizadas. Ya hemos hecho el norte, el sur, el centro del país, seguimos de gira, estuvimos en Uruguay también con 10 días de teatro lleno. ¡Qué bueno! La verdad que el espectáculo, bueno, premiado, ya habla de la trayectoria de ustedes en el humor. Vos sos un gran músico, productor, siempre estás en todos los detalles. Y esto que han armado, que como bien decías, ya tiene un éxito asegurado mañana en la sala del Cielito, que si no han comprado entradas ya pueden pasar por Plus Color a comprarlas. Chino, bueno, nosotros agradecerle que vengan a la ciudad de Tandil. Por supuesto, y esta es la primera vez, como él mencionaba, con este espectáculo. Así que una alegría también tenerlos, me imagino. Bueno, sí, por eso es importante que la gente lo descubra. Tiene algunas cuestiones parecidas a lo de Midachi, la esencia la tiene. Sí, claro. Pero se van a sorprender con estos artistas que a lo mejor no son tan conocidos públicamente, pero cada uno de ellos tiene algo muy sólido. Tanto la cantante de Panamá y Dania Dowman, como Saúl Dowman, como Mauricio Corta, son todos artistas que tranquilamente podrían hacer un espectáculo de dos horas. Pero bueno, dentro de esta combinación que tenemos con Miguel, que llevamos adelante el show, por supuesto, en lo humorístico y en los sketch, sorprenden y de verdad le han dado un valor agregado a este producto. Y la gente sale, bueno, agradeciendo. Porque a lo mejor algunos piensan, che, esto es más de lo mismo, van los muchachos con la guitarrita y aprovechan el nombre. Bueno, no es nada que ver, es un gran show, es un despliegue muy importante para lo que nosotros solemos hacer y solíamos hacer. Bueno, está toda la carne al asador, como solemos decir. Me gusta eso. Y además, un tantilense que queremos mucho, que fue el que se encargó de llamarnos, Cecilia, Mili, tienen que ir porque no sabés que nuestro querido Manuel Cocina... Ah, mandarle un abrazo, sí. Sí, que se ha encargado de llamarnos a todos y, bueno, de corroborar una vez más lo que ya sabíamos. Y recién hablábamos con parte del equipo, no Mili porque es muy joven, pero nosotros hemos vivido toda esa trayectoria de los Midachi. También en la separación y seguir apoyándolos, cada uno de los personajes, lo que han hecho, la verdad que nos sentimos como que ustedes son parte de nuestra vida, los que tenemos unos cuantos años más. Bueno, sí, bueno, eso es lo que ocurre hoy por hoy. Tenemos un público bastante amplio, gente joven y también gente de una edad que yo agradecería llegar porque hay gente de 80, inclusive de 90 años que va a vernos. No, yo no tengo tantos, sino tantos no tengo, pero... No, ustedes todavía no hicieron la fiesta de 15, pero me refiero... No, pero me gusta porque esto que abargan, digo, a ver, como bien decís, gente mayor, más grande, nosotros los de casi 60, Mili, que son los de 30, que todavía no llegan, y esta conjunción de familias, ¿no? Porque el espectáculo, siempre el humor es muy familiar. No, es siempre familiar y además siempre tratamos de hacer, dentro de lo que tiene que ver con las invitaciones, hay un abanico importante, Miguel hace qué personaje, con mi Juan. Bueno, digamos, son pequeños sketches que tienen que ver con la gente joven, pero por supuesto también hacemos como un escaneo con todo aquello que vos estás nombrando. Nosotros, hay una historia que la gente quiere volver a ver y contamos un poco cómo fue el nacimiento, ¿viste cuando se habla de las películas, la precuela? Primero hay un éxito y después van para atrás a ver cómo pasó ese éxito. Bueno, nosotros le estamos contando a la gente, antes de Midachi, que nos conocimos con Miguel, estudiando Educación Física, y fue a partir de ahí que se armó un primer dúo que se llamaban Los Comiserios, y hay parte del show que hacemos esas cosas que después fueron popularmente conocidas con Midachi. Pero en realidad todo comienza con ese dúo en la Facultad de Educación Física, y bueno, después acomodamos cosas con Daddy. Imagínate, es un grande que ha hecho monólogos y personajes increíbles, pero hay muchas cosas que volvimos a poner sobre el escenario para que aquellos como vos, que recuerdan toda esta historia, todo este tiempo, que hemos estado tanto en televisión como en teatro, pero bueno, hay personajes, hay comentarios, hay un ida y vuelta con Miguel muy divertido, con los diálogos nuestros y con la edad que tenemos, porque también, así como nuestro público ha crecido nosotros también, y tenemos que reconocer que tener la oportunidad de poder seguir estando en el escenario, viajando, y que la gente nos vaya a ver, estamos más que agradecidos. Es maravilloso. Chino, nos hemos quedado sin tiempo, mañana nos esperamos en la ciudad de Tandil, si llegan antes de las 3, los esperamos acá en el piso. Por supuesto. Algún mate, algún salamín, algún quesito, alguna picadita, los vamos a invitar, así que aquí los esperamos. Beso, Nore, y te agradecemos un montón. Gracias, gracias a ustedes dos, muy amables, les mando un beso, y por supuesto me imagino que irán al show a las esperanzas. Ahí estaremos, ahí estaremos. El Chino, Volpato, bueno, contándonos acerca, mañana, Miguel, El Chino y la banda, artistas maravillosos, mañana, allí en la Peñecelito, las entradas que tenemos las vamos a sortear mañana. Así que quédense atentos.